Bueno amigos, continuando, continuando con Pasajes de la Vida, este es uno de sus capítulos, Amor en moneda nacional. Recientemente vi sobre una nueva película cubana, estrenada en el Festival del Cine Latinoamericano, y su argumento se basa en la tragedia que vive una pareja de jóvenes con tal de buscar un lugar para tener una intimidad. Y al final, como ese amor se va degastando hasta desaparecer y cada uno coger su camino. Estas imágenes las tengo grabadas en mi mente, que no pude impedir por lo menos que corrieran unas lágrimas por mis otros, porque esas tragedias que ellos vivieron las sentí yo en carne propia, de cuarto en cuarto buscando, aunque fuera la posibilidad de un beso sin la mirada indiscreta de otros, aunque fuera poder ver sin apuro la desnudez de la mujer que amaba. Después, oyendo la canción de Buena Fe, propuesta, me di cuenta que algunos podíamos amar en moneda nacional y otros en la moneda fuerte. Corría el año 1990, inicio de una década que marcó a muchos cubanos. Era la entrada a ritmo de conga del periodo especial, y tuve la gracia de conocer en un día de esos cabrosos de nuestro verano a la persona que sería la protagonista de un sinfín de largos caminos con tal de buscar y compartir un espacio conmigo. De una simple relación se pasó algo más serio, a tratar en esos momentos de buscar un lugar para nosotros, ella, una mujer ya madura con dos frutos viviendo en casa de sus padres, un pequeño apartamento en el vedado, yo soltero y sin más compromisos que mi hijo viviendo con su querida madre, me nancé a esta contienda. A veces la valentía nos lleva a idealizar nuestras vidas, pensando que con pan y cebolla vive el hombre, y construimos grandes castillos de ideas que después con solo el batir de un soplo de viento se mira abajo. Es dura la realidad, pero a pesar de todo, siempre aceptamos el reto. Así empezó, donde los besos a escondidas o en la esquina y más atrevidos, en el parque de paseo o en Mariana Grajales de 23, fueron testigos de nuestra tortura sentimental. De esos besos apasionados, se pasó a desear más y más. Pero donde. Para ese tiempo las famosas posadas iban desapareciendo como los dinosaurios. A hoteles ni pensar. ¿Qué nos quedaba? Esperar en la playa, a caer la tarde y aprovechar el ritmo de las olas, y en un abrir y cerrar de ojos, aprender a hacer el amor rápido. Así fuimos. Con el ir y venir del tiempo nos convertimos en corredores de 10 segundos, aprovechando los pestañazos del padre y encima de un balance en lo que duraba el noticiero en 3 minutos. Y ese deseo carnal que a veces quedaba a mitad, decidimos salir a alquilar un cuarto para nuestras vidas y fuimos a parar a Guanabacoa. El periodo arreciaba. No había en Guagua y tardar cada semana los escasos maldados desde playa y el pedado para Guanabacoa, era tarea titánica. Era tarea titánica. Pero más titánica aún para ella. Con sus dos retoños lanzarse, en una 95 o una 195 cada mañana, con dirección al vedado, ir a dos escuelas y después para el trabajo, el regreso más titánico. Llegar, preparar comida y a dormir. Que ni tiempo había para los otros. Pero teníamos la nuestra. Pero teníamos los nuestros. Caballero, el que nace pobre, del cielo le cae la desgracia. Y a los tres meses tuvimos que abandonar el apartamento y dividir nuestras propiedades entre el vedado y playa. Y me vi yo, viviendo, viendo la televisión en su casa, comer en la hamburguesera F23 los días entre semanas. Y en su casa los fines de semana. Dormir en playa y desayunar en el vedado. O sea, que era de pie. Hasta que todo se vino abajo. Recogí mi televisión y grabadora y para playa me fui. Y comenzamos una relación de novio. De novio. Imagínense. Después de haber probado la manzana prohibida, comenzar una etapa de abstinencia no fue fácil. Quiso el destino arreglar nuestro problema y tuve la dicha de conocer a un compañero que vivía en la isla de la Júlia. Este me metió en la cabeza el bichito de mudarme para allá. Bueno, pues era fácil resolver el apartamento. Y así, una buena noche de esas que uno tiene deseo de sentirse como el mejor de los sementales en un banco de paseo, la convencí de mudarnos para la pequeña hija. Debo decirles que si la grabadora y el televisor existieran y pudieran hablar, contarían con horror las millas que habían recorrido. Y nada, que a finales del 93 estábamos en la isla de la Júlia con dos camas, un televisor, una grabadora, dos sillas, una cocina del oriente que daba trabajo encender. Pero qué bueno teníamos lo nuestro, nuestro apartamento, donde la tranquilidad llegó a nuestro hogar y pudimos colgar como instruyo ese castel de hogar, dulce hogar. Era bueno, teníamos nuestra intimidad todo resuelto, pero nada, que la vida nos deparaba más sorpresa y se nos ocurrió, después de vivir casi tres años en nuestro apartamento, mudarnos para la mano. Y nada más que para el reparto de la mano. Ya casados con Murillo Manda, nos conocíamos muy bien, era todo maravilla. Para regresar, se realizó en tres viajes, pues ya nuestro patrimonio se había incrementado. ¿Y qué se sirvió, amigo mío? Que cuando la felicidad estaba ahí, en la esquina, y era solo caminar un poco, todo se vino abajo. Pero se vino abajo de tal manera, que costó divorcio y todo. La verdad que no fue culpa de ella. Yo solo fui el culpable, porque con casi 40 años, me dio temprano por la titi manía, dejando un camino por vereda que me costó demasiado en mi vida, pero demasiado, cambiando en 180 grados el sentido de mi vida. No sabemos nunca lo que tenemos hasta que lo perdemos, y después es demasiado tarde virar hacia atrás y tratar de recuperar. Eso que dejamos. Así en mi cama, que conoció Guanabacoa, la isla del pedado, me encontré de nuevo en playa, con un TV que no funcionaba, y la grabadora perdida en un taller. Alguien dijo, y que no fui yo, alguien dijo, y que no fui yo, me quedé con la jena de sujetar el tiempo, para no perder tantos días que pudieron haber sido felices. Me quedé con tantos sueños sin realizar, con deseos de que tantas cosas perduraran, y tal vez, de que otras nunca hubiesen llegado. Me perdí tantas cosas en el camino por la vida, que hoy, sin nunca, sin nunca haberlas tenido, las extraño, porque sé que estuvieron ahí, y no tuve la marcha para alcanzarlas. Muchas gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.